¡Suscríbete! 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 ¿Usted hizo apoyo? ¡Suscríbete! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Escuchad! ¡Sí! ¡Scríbete! 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 ¡Hasta la idea! Tiene la idea. ¡Vamos! ¡Se vinieron, seguidos! La carbonera por la novena, gente, es muy bonita en la izquierda, viene muy pareja la carrera, empieza a tomar la bala de la carbonera, ¡vamos! ¡Vamos! Las carreras de caballos, dejan historias muy grandes, voy a cantar en el corrido, no es presunción ni alarde, de una potranca muy fina, que ya se midió con lo grande. Mexicalia, allá en la baja, le dicen la prieta linda, su dueño muy orgulloso, cuando la mira en la pista, varias carreras ganadas, ya se ha apuntado en su lista. Allá en la cuadra del Dani, donde empezó esta potranca, en San Luis Río Colorado, una cuarteta jugaba, con mucha facilidad. Desde que arranca, la ganaba. Al Futurity del 50, a la final le llegaba, la Nini de la 3R, Dinamita de Ensenada, y al Gancito Cuadra Pico, la prieta va sin les ganar. Enseñar, ese castigador de policial cristiano, también cuadra de historia. También cuadra deWH, María, del Chihuahua... ¡Suscríbete al canal! Ahora el campeón de tres años, en su cuadrada esperanza Y allá se encuentra en Cuauhtémoc, David y Aguilar La Prieta fácil les ganaba La Prieta linda es campeona, ya se los ha demostrado En el río Icachanilla, a varios ha derrotado Entre ellos está la estrella y ese socio aumentado Le da el saludo pa'l compa Calchetín, pa'l compadre Río Y pa'l Dani Melendres, es el grupo relato Segundo lugar quedaba ¡Gracias! ¡Gracias!